¡Salud! ¡Salud! Lola Bertram, en esta balada, nos dice, tómame o déjame. Tómame, o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tus besos saben a culpabilidad. Tú me admiras porque caño y miro el cielo, porque no me ves llorar. Y te siento cada día más pequeño, y esquiva mi mirada en tu mirada. Tómame, o déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, y me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque caño y miro el cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquiva mi mirada en tu mirada. Tómame, o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival, y mejor que yo podré, entonces llorar. Tú me admiras porque caño y miro el cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquiva mi mirada en tu mirada. En tu mirada, tómame, o déjame. Nadar entre dos aguas. Pues tiene el problema de que pase una barca, y te llique de la cabeza. O estás arriba, o estás abajo. Gracias. Besos. Abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!